Yo no soy el primer persona de poner algo raro en la carisma que es Varios otros artistas estaba haciendo kiss Estaba haciendo cosas bien, bien distinto, bien raro Yo soy parte de eso en él Y gracias a Dios que hoy en día dentro del urbano o dentro del reggaeton específicamente Yo estoy viendo un poquito de esas conexiones de lo que yo decía Y otros están haciendo, mira el color del pelo de ella Detrás de ti A mí me recuerdo cuando yo estaba viajando por Latinoamérica y por España Entonces, eso no era normal Y gente estaba hablando mal a mí Pero ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué quieres ser tan extraño? ¿Por qué quieres llamar mucha atención a ti? Pero yo creo, porque yo creo en eso Creo que un día la gente va a aceptarlo Tienes que ser fuerte cuando tú eres un líder ¿Sabes? Un líder nunca es líder en el principio Es una cosa que tú realizas después de mucho tiempo Yo pienso que soy afortunado de tener las dos oportunidades Musicalmente y algunas maneras de la ropa Pero me encanta, es fácil Claro, gracias Gracias a ti Gracias 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 Gracias